Hey peña que pasa, aquí está el tío Capucha saliendo un nuevo vídeo de un Grisard Porque no se me ocurrirán más cosas para hacer vídeo Mirad que como tengo tiburón ahí, que guay Ahora voy a jugar con este tiburón que es un fósil También podría jugar con... Con este que lo acabo de comprar hace no mucho Y este que lo tengo que hacer bastante También está este que no lo he comprado Tampoco, tampoco y tampoco Bueno, yo compro los que más me molan Tengo a este y a este Pero también quiero a este Este puede que sí Bueno, este definitivo, quiero este Y bueno, empezamos la partida Ahí tengo complementos Este tiburón pequeño lo conseguí por tener un juego Bastante guay de motos Motos es un hostia con el paisano ¿Ves? No hay nada, se come unas cuantas focas Cuidado con las focas que pueden morder De cuidado Ahí la guarrilla comiéndose, hundiéndose El tiburón de martillo Se puede comer mis padres Pero que son... Los peces del todo Que son amarillos del todo Bueno, los humanos o lo que sea Tienen paz por dentro Así que... Comeros los, eh, chavales Aprender de mí que soy un puto, amigo Me cago en nada Ahora ¿Ves? Ahí la peña, amarilla Que te da monedas Aquel pelicano que se está volando Pero yo lo comí en el último momento Ah, si aquí mueres Si te quedas sin vida No te mueres Te vas para tu mundo normal Con un muñeco de nieve Cuidado que esto después Las árboles de nieve Y palizaros durante un ratito ¿Vale, chavales? Y estos, claro Estos me cago en esquimales Me lanzan ahí palos Que me pinchan El tiburón espacial Fantasma Y claro Costaba lo mismo Ahora ya me va a costar mogollón Conseguir la pasta Aunque bueno Tengo con 74.000 Costaba 108.000 o algo Y lo que me acabo de comer Es un... Ahora me lo como yo a él Y no lo voy a venir Mira, esto cada día Tienes que ir para acá Como yo ya fui A hoy me da 300 de oro Tampoco es tanto Pero bueno Coger dinero Por no hacer nada Me parece bien Y lo bueno Es que este juego Igual me lo pongo también En mi móvil Así que... Puede que suma más vídeos de esto Si ponéis comentarios De que os gusta mogollón Igual lo subo más Mi versión de cejas Y también subiré un vídeo De cómo ligar Que uno de mi pueblo Me enseñó a ligar Sí, sí Sí, sí Mucho, mucho Y ahora Soy un borderline Que te cargas Gracias a eso Me ha enseñado a ligar Con las mozas Pero una cosa Mi cara No la voy a enseñar Hasta los 100.000 Subitores Hasta que tenga El botón de plata Y mi nombre Hasta los 100.000 Así que fastidáis Me cago en cómo Corre este tío Ah, este puede comer Barcos enteros Submarinos Y de todo Este tiburón Es un crack Yujú Coño, un cacharote Esto no lo puedo comer Lo siento, niños Pero ahora ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a ir a por A por el cangrejo Esto de aquí Una vez me lo comí Y ahora el verde Es que se ha drogado Seguro Seguro que es eso Me cago en por donde se va Mierda Lo que no entiendo Es por qué En mitad del mar Hay piedras aquí flotando Las piedras no flotan Coño Sé que los juegos Pero bueno Juego mola Hay con su pico De pájaro Con su fuego Que no me deja comer Ahora Ah, estos bichos Os te dan mogollón De comida Las medusas No dan una mierda De comida Pero bueno Os las coméis Y así no nos pican ¿Por dónde voy? Ah, vale Por aquí Yo creo que por aquí Había un Un Nada, no había nada Pensaba que había Un tiburón que da calambres Pero no hay Ah, yo comiendo cangrejos Aquí vive un cangrejo gigante Cuidado Tenemos que ir más para allá Eso que se oye es él Aquí está Ay, que me muero Chela es mía Ay, que me pica otra vez No, no me picas Jaja Ay, que tengo hambre La botella también Me da bastante comida O sea Comida Dinero Hostias Pringao No puedo beber Y estoy sin wifi Así que No voy a gastar Ninguna manda Así que Bueno, bastante Muy bien, chicos A ver cuánto hemos avanzado Con el tiburón este El duncleostias Yo llamo duncleostias Pero se llama duncleosteus Duncleosteus, sí Y avanza una mierda Mira aquí el duncleostias El leviatán Y bueno, chavales Hasta aquí el vídeo El fin de que viene Subiré Lo de Lo del vídeo de ligar Y mi versión de cejas Adiós Tu madre es una perra Adiós Adiós